Si alguien te pregunta por ahí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Si alguien te pregunta por ahí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bendecido, bendecido. Eso es. Bendecido porque Cristo vive en mí. Bendecido, bendecido. Bendecido porque Cristo vive en mí. Da la mano a tu hermano, da la mano. Da la mano a tu hermano, da la mano. Dale una bienvenida, dale una. Se ve esa sonrisa en su labio esta noche. Dale una bienvenida, dale una feliz sonrisa. Da la mano a tu hermano, da la mano. No veo esa sonrisa. Dale una bienvenida, dale una feliz sonrisa. Dale una bienvenida, dale una bienvenida. A tu hermano a tu hermano. Dale palmas, otra vez. Si el Señor te ha bendecido, dale palmas. Dale palmas, otra vez. Si el Señor te ha bendecido, dale palmas. Y el Señor te ha bendecido, dale palmas, dale palmas, otra vez, otra vez, y otra vez. Ahí donde estás, oh bendito el nombre del Señor, si el Señor te ha bendecido, dale palmas, si el Señor te ha bendecido, dale palmas, la última vez, si el Señor te ha bendecido, dale palmas, si el Señor te ha bendecido, dale palmas esta noche. Hola, hermano, hermano David, hace unos meses no pensaba estar por acá con nosotros, verdad.